Bienvenido al video de BrassCraft, cómo instalar un acople de tubería de hierro. Los acoples de tubería de hierro, denominados también acople de tubería de latón, suelen usarse en sistemas de tubería de hierro, cobre y latón. Los acoples de tubería se diseñan para sistemas de alta presión hasta 1200 PSI. Estos acoples de tubería se usan generalmente en sistemas de agua potable o no potable y en sistemas neumáticos e hidráulicos, conexiones de instrumentación y refrigeración, así como para gas natural, petróleo líquido, combustibles y grasas. Los acoples de tubería están disponibles en un amplio rango de tamaños y configuraciones. Tapas, tapones, uniones, codos, adaptadores y acoples en T y en cruz y ahora también con roscas Dry Seal. Los acoples de tubería de hierro son muy fáciles de instalar. Para efectos de esta instalación, usted necesitará un trapo o cepillo para acoples, un sellador de baja densidad para rosca de tubería, una llave para tubería y otra ajustable. Primero, use un trapo o cepillo para acoples a fin de asegurar que las roscas queden limpias y libres de residuos. Enseguida, aplique tres capas de sellador de baja densidad para rosca de tubería en sentido rotacional conforme a las manecillas del reloj o aplique con cepillo la pasta sobre los extremos roscados machos del acople o tubería. Enrosque el acople en el tubo y apriete con la mano. Use entonces una llave para estabilizar la tubería y la otra para apretar el acople. Apriete la conexión con llave. Fije la tubería al otro extremo del acople y verifique enseguida si hay filtración. Si hay filtración, apriete la conexión apropiada. Tu instalación ya está completa.